Gira, llega a unos 100 metros y hacia la izquierda, hacia la derecha, tiene usted, vamos a ver, sí, es hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda. Tiene usted una calle que luego le gira hacia arriba y luego, vamos a ver, sí, sí, hacia arriba, y luego hacia la izquierda y un momento. ¡Gracias!